...y ojo al Granada porque ataca, ojo al balón para Noa que va a disparar, gol, se adelanta el filial del Granada, gol de Noa, minuto 25 salió... ...y ojo a Bolívar, ojo a Bolívar puede llegar al tercero del Granada, gol, pues llega el tercero del Granada... ...Sarayago es la que entre ya al terreno de juego y arranca esta segunda mitad... ...está reconvertida a lateral, ojo que puede llegar Valeria, ojo a Valeria, por encima de la portería... ...y atrás, con a Pacheco, ya que pone el balón Valeria, porque puede rematar el Cádiz, ojo a Mora que le cae la pelota, gol... ...final del partido, derrota del Cádiz, que de los seis puntos en estas dos últimas jornadas ha conseguido uno...